El amanecer es una canción, le canta al hombre y a la creación, que viva el amor entre tú y yo, que viva el amor del Dios creador. El reino animal festeja el don de un nuevo día, del esplendor, de la salida del astro mayor, de toda la vida del Dios creador. Los bosques y ríos entonan la voz, de un despertar del brillo del sol, los montes y valles, desiertos y mares, la tierra entera se llena de amor. El amanecer es una canción, le canta al hombre y a la creación, que viva el amor entre tú y yo, que viva el amor del Dios creador. Que viva el amor entre tú y yo, que viva el amor del Dios creador.